Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver los Reels que te hayan gustado en Instagram. Bien, esto funciona del mismo modo, ya sea que estéis utilizando un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Si habéis encontrado algún Reel que os ha gustado y le habéis dado like, hoy os voy a enseñar a cómo poder ver estos Reels de nuevo. Bien, si queremos ver todos los Reels que nos han gustado, lo que haremos será irnos a nuestro perfil, abajo a la derecha. Ahora pulsaremos encima de las tres rayas que salen arriba a la derecha. Y ahora pulsaremos encima de tu actividad. Aquí pulsaremos encima de likes. Y ahora, como veréis, ya nos van a salir los Reels que se han dado like. Si tenéis mucho tipo de contenido, lo que podéis hacer es escoger dentro de tipo de contenido la opción de Reels. De este modo, solo nos van a salir los Reels. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.